La región de la Tierra Caliente de Michoacán es vigilada ampliamente por elementos de las fuerzas federales. En las carreteras de la región hay circulación normal, pero con intensa vigilancia por parte de la Policía Federal y soldados. A la entrada de Apaxingán se instaló un retén militar donde revisan vehículos de manera aleatoria. La gente sale a hacer su vida normal, hoy todos los comercios ya abrieron, la autoridad municipal está trabajando, estamos atendiendo a la ciudadanía en todas sus solicitudes. De acuerdo con el gobierno michoacano, los elementos federales mantienen el control de la zona, principalmente de Apaxingán, tras los hechos del sábado pasado. Sandra Saenz, Noticieros Televisa. No se tiene aún ninguna pista para determinar quiénes fueron los responsables de los ataques contra 18 subestaciones de la Comisión Federal de Electricidad y seis gasolineras en Michoacán. Jaime Márez, secretario de Gobierno de Michoacán, dijo que nadie se ha adjudicado estas acciones. Ningún grupo hasta este momento ha reivindicado estos hechos. La gerencia de la División Centro-Occidente de la Comisión Federal de Electricidad informó la noche de este lunes que ya se reinstaló el servicio a 413.000 clientes de los 420.000 que resultaron afectados. Con información de redacción, informa Cuasar TV. La Procuraduría de Justicia del Estado inició las investigaciones para determinar la responsabilidad de los sujetos que perpetraron los ataques contra seis gasolineras en cuatro municipios de Michoacán. Ya se presentaron las denuncias y ya el día de hoy se continúa todavía con la investigación correspondiente a poder determinar las causas que propiciaron el fuego y la participación de quienes hubieran propiciado los mismos. La responsabilidad se fincará, en todo caso, contra personas, no contra grupos, aclaró la Procuraduría. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Los sucesos ocurridos en Apatzingán el fin de semana no son signo de ingobernabilidad, sino de reacción a la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno de la República, coincidieron diputados federales del PRI. En Apatzingán y en algunas otras regiones del Estado no hay que hacer los bolas. Obedece más que una ausencia de gobierno, obedece a ese resultado, la reacción en contra de la estrategia de seguridad. Reconocieron el problema de violencia, pero reiteraron su apoyo a las medidas de seguridad del Estado y Federación. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV. Al menos 500 docentes adheridos a la sección 18 de la CENTE protestaron en diversos puntos de Morelia contra la presencia del presidente de la Organización Mexicanos Primero, Claudio X González. Las reformas no pasarán en Michoacán, las reformas no pasarán. Lo que está presentando Claudio X González es este razonamiento. El dinero que va para la educación es mucho y no se gasta como debe ser. Tras manifestarse durante al menos una hora afuera de casa de gobierno, los profesores se dirigieron al Centro de Convenciones de Morelia, donde el secretario de Educación presidió un foro. Con el fin de concientizar sobre la prevención del cáncer de mama y cérvico uterino, que son de las principales causas de muerte de mujeres en el mundo, este día se inició la campaña 10 días contigo, donde se exhorta a las féminas a la autoexploración de senos y realización de Papa Nicolau y mastografías. En el mundo hay como un millón, casi 400 mil nuevos casos de cáncer de mama. cada año, y como 500 mil mujeres mueren cada año de cáncer de mama. Y en el mundo incluye Michoacán y México, ¿verdad? Este, el año pasado se detectaron cerca de 450 nuevos casos de cáncer de mama en Michoacán y fallecieron 170 pacientes por esa misma razón. El fin de este evento es detectar oportunamente este mal, concientizando a las familias, dijo el secretario de Salud. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. La banda de rock, Zoe, anunció en la capital michoacana lo que será su próximo documental, basado en sus giras y conciertos, donde mostrará la intimidad de los artistas y saldrá para el próximo año. Esto lo dieron a conocer en el marco de la clausura del Festival Internacional de Cine de Morelia. 15 años de trayectoria. Como cualquier banda, uno empieza emulando los sonidos de las bandas que te gustan y te vuelven loco en el momento en que estás formando tu banda. Cabe destacar que solo es un avance y aún no tienen un título definido. Sin embargo, esperan que en el primer semestre del 2014 sea dado a conocer. Además, los músicos aprovecharon para anunciar, sin más detalles, que su próximo disco saldrá para la siguiente semana. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Al celebrar su aniversario, la Asociación de Egresados del Tecnológico de Morelia, EGRETEC, realizará un evento el 9 de noviembre, en donde se entregarán reconocimientos a 22 personalidades que culminaron sus estudios en la institución y han destacado en el ámbito profesional. Son los reconocimientos, los reconocimientos que le damos a todos los egresados distinguidos del Tecnológico de Morelia en las diferentes áreas, en lo deportivo, en lo deportivo en grupo, en lo deportivo individual, en lo relacionado con lo social, lo cultural y desde luego todo lo académico, lo empresarial, lo político y la investigación. Un comité es el que se encarga de hacer el análisis basado en el currículum de los egresados de cada área para seleccionar a los condecorados. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.